Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook espero que tengan un feliz lunes, que estén pasándolo al máximo, disfrutando, cuidándonos y pues hablando de cuidarnos, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día ya que ya empezó nuestra gente a conectarse, ya empezaron a subir por ahí los seguidores que están viendo este video live, quiero comentarles un poco sobre la noticia más interesante que ha ocurrido en los últimos días, tiene que ver con el COVID, cualquiera dirá no pero ya es un tema atrillado, ya es un tema que está quemado, ya aburre con lo mismo el COVID, bueno, nos guste o no es nuestra realidad y seguramente por largo tiempo vamos a seguir viendo noticias del coronavirus, pero quiero comentarles que cuando apareció todo esto del COVID el año pasado, muchos incluyendo su servidor, pensábamos erróneamente este pobrecito era nuestro viejito, nuestros ancianitos, este virus está hecho para acabárselos este virus está hecho para hacer el daño a los viejitos, a las personas de la tercera edad tremendo error, bueno, también se creía erróneamente de que los quienes tienen algún padecimiento algún problema de salud previo, pues eran los que iban a sufrir el embate o a ser víctimas del coronavirus, tremenda sorpresa nos hemos llevado y es que en el último año, desde marzo 2020 hasta agosto de 2021 ya estamos en septiembre, pero las estadísticas confiables de septiembre todavía no están a ciencia cierta, se puede decir que hasta agosto del 2021 muchísimas personas que estaban saludables, que estaban completamente sanos personas que cualquiera había dicho, no les va a pasar nada, fallecieron y también incluso niños, criaturas que uno decía, no, a los niños no les va a pegar de hecho, al principio se rumoraba, a los niños no les va a dar el COVID a los niños no, eso no les va a entrar el COVID porque uno tenía ya el estereotipo, verdad, que solo los pobres ancianitos y las personas con padecimientos, falso han muerto niños, han muerto jóvenes, han muerto personas relativamente jóvenes adultas, jóvenes, que estaban saludables y pues el coronavirus no discrimina ni posición social porque se han muerto ricos y han muerto pobres el coronavirus no discrimina raza porque ha muerto latinos han muerto blancos, han muerto afroamericanos, asiáticos de todas las razas pero el coronavirus tampoco distingue entre una posición social por ejemplo, que hay de los agentes de la ley y el orden los policías, la mayoría y los vemos sin mascarilla porque así se ven, así los vemos pero en realidad, ni siquiera ellos están a salvo bueno, de hecho, mi crónica de hoy trata sobre el oficial Gutiérrez Frankie Gutiérrez, era un oficial muy destacado de la ciudad de Neunan, Georgia que después de un mes, él estuvo un mes batallando contra la enfermedad él estuvo, las últimas tres semanas estuvo hospitalizado en una sala de cuidados intensivos en Neunan, hasta el día en que falleció oraciones, se hicieron muchas cosas para tratar de, pues de que Dios tuviera misericordia desde la vida del oficial y que lo salvara, al menos su cuerpo no sobrevivió al virus y falleció, sucumbió después de un mes casi en cuidados intensivos y pues le queda su hija, sus nietecitos es terrible noticia, pero el oficial Gutiérrez es uno de tantos oficiales de hecho, tan solo en Georgia llevan 25 oficiales que han muerto oficiales de toda la raza que han muerto en el último año por COVID en Florida también hay un listado más o menos de 20 y así sucesivamente, cada estado alrededor del país son centenares de oficiales de la ley que han fallecido a raíz del coronavirus un recordatorio, mi gente, de que el virus esté allá afuera o sea, si llegó para quedarse, si nos vamos a tener que adaptar y a vivir con él como nos adaptamos al sarampión, a la viruela, a la varicela como nos adaptamos al flu, que es la famosa gripe, etcétera, etcétera nos vamos a tener que adaptar al COVID eso es un hecho, pero mientras tanto, está siendo estrago mientras nos adaptamos, mientras nos conocemos y mientras nuestros cuerpos desarrollan defensa para enfrentar esta enfermedad porque va a haber un momento en que el cuerpo humano va a hacerse fuerte suficientemente fuerte, que ya el virus no va a ser letal pero hasta este momento es letal pero mientras eso ocurre, nosotros debíamos de cuidarnos pero todos los fines de semana los nightclubs están llenos todos los fines de semana hay lugares que están a reventar de gente y nadie usa la mascarilla fíjense, yo me la acabo de quitar porque yo estoy ahorita mismo transmitiendo pero en realidad, esto, esto, a mí no me gustan yo personalmente las detesto, a mí la mascarilla a mí que no me digan que esta es una cosa salvadora porque yo no lo creo, a mí el salvador para mí solo es Jesucristo sin embargo, nos guste o no, nos incomode o no esto ayuda a prevenir el virus así que toca usarlo pues, toca usarlo aunque me desagrade la mascarilla, toca usarla yo no la veo como salvadora, les digo pero por lo menos, si me va a echar una manita para que no me contagie pues toca el Hans Sanitize, los desinfectantes de mano también, importantísimo es algo que tenemos que tomar en cuenta y no solamente eso, también evitar las aglomeraciones pero volvemos a lo mismo, todos los fines de semana están topados los lugares yo he ido a restaurantes y están llenos, o sea, lastimosamente si uno no quiere contagiarse, pues uno tiene que quedarse encerrado en casa el otro punto es que la mayoría de gente hoy en día culpa a las escuelas oh, por culpa de las escuelas mi hijo se contagió y me trajo el virus a la casa señores, quien puede probar donde se contagió y cuando se contagió la única persona que puede probarlo es la que no sale a ningún lado y que el primer día que salió, única vez ese día se contagió, entonces si puede decir salí a tal lugar y ahí me contagié pero de lo contrario no hay forma de saberlo señores, no hay forma de saberlo puede ser que en una visita llegó a la casa y esa persona lo llevó puede ser que fuimos a una tienda y ahí lo contrajimos puede ser que, a ver vamos a la ambulancia estoy cerca del hospital, bueno estoy en el hospital de niños y aquí en el hospital de niños a cada rato entran y pasan ambulancia salen y entran ambulancia, así es que sepan diario cada día y hablando de ambulancia, pues así nos va a tocar si nosotros nos cuidamos, si nosotros no tomamos la media precaución así nos va a tocar, pero hay gente que no se le puede decir nada de hecho los hispanos somos uno de los grupos que más reacios a vacunarnos contra el coronavirus reacios, no queremos porque nos van a implantar el chip porque ahí está la marca de la bestia el 666, porque ahí está porque ahí el gobierno me va a controlar y uno dice, el gobierno te va a controlar a casa no tiene celular, tú crees que no te pueden controlar por tu celular si desde el día que nosotros nos metimos a las redes sociales y desde el día que tenemos un teléfono inteligente ya estamos sujetos a que nos controlen nos guste o no, no podemos estar creyendo la equivocación ese concepto errado de que no queremos que nos controle el gobierno falso señores pueden tener control sobre nosotros, así es que olvidémonos la vacuna, nada que ver no tiene nada que ver con el control y con que nos vengan vigilados ya nos tienen vigilados pero bueno mi gente esa es la mi crónica de hoy no me quedo a alargar demasiado cuídenseme mucho soy su amigo y su reportero Mario Guevara recuerden lo ven primero aquí compartan este video hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!